Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a DecoArt. Mi nombre es Blas Schneider y estoy aquí con... Hoy vamos a estar haciendo proyectos con este producto que se llama DecoArt Fluid Art Ready to Pour Acrylics. Es una pintura acrílica que ya tiene el medio para poder hacer este tipo de arte sin necesidad de ponerle cualquier medio. Ya está listo, ya está completamente preparado y les voy a enseñar qué fácil es hacer este estilo de platito y es de cristal. Se dan cuenta, completamente transparente. Vamos a empezar. Lo primero que se hace es, se limpia la parte donde va a ir la pintura, o sea, la parte de abajo, y se va a limpiar con un poquito de alcohol. Después vamos a elegir nuestros colores. Vamos a empezar con este fuchsia y para esta técnica se ocupa un solo vasito. Ya ven qué preciosos están los colores. Ahora, si viven aquí en los Estados Unidos, pueden hacer cualquier comentario, cualquier pregunta, nos dicen a dónde son, y automáticamente pueden ganar nueve de estas pinturas el lunes. El lunes vamos a decir quién es el ganador. Así que si tienen cualquier pregunta, cualquier comentario, déjenme saber y muchísima suerte. Bueno, se sigue con los varios colores en una sola tacita. Bueno, más o menos así de pintura. Ahora, vamos a tomar el platito sobre la parte de atrás, lo vamos a poner aquí, para que la pintura se sobrepase. Bueno, listos. Ahora, después de eso, lo que van a hacer es van a recoger el platito y lo van a mover hasta que se cubra completamente. Sí, es casi dos proyectos, o sea, dos miradas completamente distintas. Ahora, si quieren, se pueden poner guantes para esta parte. Lo vamos a dejar aquí, que se seque un poquito. Y vamos a seguir con Crimson. Nos va a enseñar dos técnicas. Gracias. Hola. Voy a mostrarles dos cosas diferentes. Este tiene lo que se llama las pieles de la pintura. Esto se hace cuenta como las pieles de la pintura. And I did this last night, so I let it dry overnight. Este lo hizo anoche, así es que ya se está sacando desde anoche. So, I just pour the paints consecutively in rain. Lo primero que hace, y este papel es bien lisito. Este es papel para refrigeradores o cualquier papel que está liso o algún plástico, ponen la pintura así en círculos de afuera hacia adentro con varios colores. Y lo pueden hacer en cualquier orden. Y lo mismo, como con el plato, lo van a mover. So, however you want it to look, when it dries, then you get it that way, and then you just leave it on a flat surface, and it'll dry. Y cuando les gusta cómo se ve la pintura, ya lo dejan así planito para que se seque. So, I can show you, since it's a non-stick surface, once it's dry, you can peel it up. Este ya está completamente seco, entonces simplemente lo pueden levantar del papel. And it sticks really nicely on glazed ceramic or glass even. Esto es cerámica, así es que sirve súper bien sobre cerámica. And it's a good idea. Se pega bien. You can switch it out, like with seasons or holidays. Pueden cambiar los colores, porque como no está pegado con pegamento, simplemente también se puede levantar y cambiar los colores, si gustan. And then if you want to make it permanent, you can use like a varnish over top. Pero si lo quieren completamente permanente, le pueden poner un barniz sobre encima, por ejemplo, el deck bar que tenemos, el DuraClear, o algún barniz sobre encima. And then the other one is this tray that I've used, like a puddle pour technique. Esta es otra técnica que les vamos a demostrar ahorita. So, I'm going to show that to you on this little house shape. I like working with trays and little enclosed surfaces so it doesn't spill over, but you can do it on any surface. Le gusta trabajar en algo así que tiene los lados, ¿verdad? Para que la pintura no se salga, pero también se puede hacer sobre superficies planas. So, I'll just move it around to coat the bottom. Está, puso esta pintura sobre el base y ahorita lo está moviendo para que se cubra completamente. Y un poquito en los lados también para darle un poco más de interés a la pieza. I don't even need gloves for this part. Y para este no se necesita guantes porque no está tocando la pintura. So, then you just take and you make drops of paint. Ahora va a seguir haciendo ahí gotitas de pintura. It doesn't have to be perfect. No tiene que ser perfecto. And I'll just continue to make puddles on top. Ahora va a seguir con otro color sobre encima del primer color. Missed that circle. Y todavía otro color. Lo pueden dejar así tal como está con los óvalos. O todavía hay otra técnica. Con los palitos de paletas. I use a popsicle stick to drag through. Y simplemente lo va a mover sobre la pintura. Se parece un poquito a hojas, ¿no? Bien bonito. Pero ven cómo cambia completamente el diseño. Y nunca se va a ver igual el diseño, ¿verdad? Siempre va a ser algo completamente original. Pero vean qué bonito está. Y todavía después de esa técnica lo pueden seguir moviendo la pintura si gustan. Y ya cuando está tal como les gusta, lo dejan planito para que se seque. Ahora vamos a intentar alzar esta a ver qué tal si se puede ver. Porque este es el lado que vas utilizando. O sea, este lado. Yo no lo puedo ver, pero ahí me dicen si quedó bonito. Bueno, recuerden. Cualquier comentario, cualquier pregunta que nos dejen, automáticamente pueden ganarse nueve de estas pinturas. Y es en el tamaño grande, el de ocho onzas. Un ganador, este, vamos a escoger el lunes. Así es que véanos otra vez el lunes. Mucha suerte a todos. Para más información, visiten decoart.com. Y nos vemos la próxima vez. Adiós a todos. Bye. Bye.